Presidenta, muy buenas tardes, con tu venia. Adelante, diputada. Compañeras, diputadas, compañeros diputados. El pasado 25 de octubre el huracán Otis tocó las costas mexicanas en el estado de Guerrero. Con fuerza y de categoría 5. Un huracán de magnitud no experimentada hasta ahora en la región que causó severos daños. Hasta hoy ha sido imposible cuantificar la dimensión de la tragedia debido a que la zona sigue con muy poca comunicación y la información oficial no se ha querido o no se ha podido actualizar. Sin embargo, las imágenes son desgarradoras. Es imposible no conmovernos y no sentirnos obligados a ayudar y a participar en la reconstrucción tanto humana, anímica y material de Acapulco. Hoy miles de guerrerenses han perdido su patrimonio completo. Hoy estamos aquí parados y estamos ante la disyuntiva de debatir un tema político que traduzca, que sea traducido a beneficio de las personas y no a encontrar ganadores y vencedores en el debate. Hoy aquí vamos a escuchar lamentablemente politizarse un tema altamente humanitario, lleno de negligencias, en donde unos que están aquí al lado izquierdo van a decir que lo han hecho todo bien, al lado derecho dirán que se ha hecho todo mal y siguen estando al centro las personas que están esperando respuesta de un gobierno que no sabe qué hacer. Los reportes de la Presidencia de la República nos hablan por lo pronto de 45 muertos y 47 personas desaparecidas. El impacto económico de esta tragedia será elevadísimo. Se habla de entre 180 millones y 270 mil millones de pesos, sin contabilizar las pérdidas adicionales por la temporada vacacional de fin de año y Semana Santa, y todas las temporadas vacacionales que no solamente atienden a días festivos, sino a los fines de semana de la gente que de forma recurrente acude a este puerto. Es muy doloroso ver los videos que se han vuelto virales, los habitantes afectados por el huracán, en donde es clara la frustración, la desesperación, el llanto por no tener alimentos, agua, atención, servicios básicos, redes de comunicación, cómo comunicarse con sus familiares que están dentro del puerto y no pueden encontrarse. Eso, entre otros dramas, deberse en la desolación, vuelvo a decir, frente a un gobierno federal que no tiene la menor idea de qué hacer. Este desastre natural nos pone otra vez a prueba como mexicanas y mexicanos que siempre hemos puesto el pecho y hemos demostrado que somos solidarios en las peores adversidades. Pero ¿saben qué? No basta con mostrar nuestra solidaridad, no basta con mostrar nuestra empatía, no basta con enviar nuestros salarios, no basta. Necesitamos imperativamente tener orden en lo que se va a hacer en los siguientes minutos, horas y semanas. ¿Por qué? Porque no podemos seguir improvisando más. Y les voy a poner un dato importante, un dato interesante. México es estado parte en un acuerdo que se firmó en Giogo. Presidenta, le pido que solicite a las compañeras que guarden respeto y silencio mientras estoy hablando. Pedimos, sí, diputada oradora, pedimos orden y atender al orador. Estamos en un tema muy serio que son los estragos del huracán Otis. Vamos a atender con respeto a los oradores y las oradoras en la tribuna. Continúe la oradora, por favor. Gracias, presidenta. Antes de 2015, de 2005 a 2015, había un acuerdo internacional de Giogo. Este acuerdo se llama Aumento de Resilencia de las Naciones y las Comunidades ante los Desastres. Este acuerdo internacional en donde México es estado parte se obligó a implementar inversión y política pública que generará fortalezas en el Estado mexicano, en aquellas zonas que pudieran ser vulnerables. En 2015 se firma el Acuerdo de Sendai. Este acuerdo de Sendai es un acuerdo sumamente importante en donde México de nuevo es estado parte. Aquí no se trata de gritarnos, se trata solamente de conocer en dónde estamos parados, de estudiar y de poder desde el estudio hacer una planeación específica para la atención humanitaria y de salud y de reactivación económica para las poblaciones que son vulneradas ante los desastres naturales. Aquí no hay que venir a gritar, aquí hay que venir a aprender si no saben. Eso sería mucho más constructivo para la población de Acapulco que está esperando respuestas inmediatas. Este acuerdo de Sendai se eleva a rango constitucional. El Estado mexicano está obligado, desde el momento en que firma este acuerdo, está obligado a procurar toda la política pública que se tenga que hacer para poder darle atención a las personas bajo criterios de resiliencia y de reducción de riesgos de desastre para las poblaciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Necesitamos tener inversión. Por eso cuando vienen y dicen y se rasgan las vestiduras diciendo que en un acto heroico y para combatir la corrupción desapareció el Fonden no se trataba de desaparecerlo, se trataba de fortalecerlo y que si había corrupción que lo corrigieran. Pues es que no son tan buenos los de la Puerta Transformación corrigiendo problemas, no son tan buenos enmendando política pública que lo hubieran corregido. Y les voy a explicar por qué. Porque este fondo de desastres tenía un protocolo de actuación y un protocolo que tenía que ver con medidas internacionales para atender a la población y a las comunidades y que los recursos se pudieran eficientar. Ahora estamos ante la problemática de que sale la Puerta Transformación regalando despensas y llevando agua como que fuera la única solución, cuando no están de manera paralela actuando conforme a los acuerdos internacionales que México está obligado a cumplir. Estos acuerdos internacionales tienen que ver con la inmediata atención, es decir, son horas que tienen que tener una actuación inmediata las autoridades. Número uno, hicieron caso omiso al aviso de las autoridades climatológicas para que tuvieran la prevención de que Protección Civil, dependiendo de la Secretaría de Gobernación, actuará de manera inmediata para trasladar a las personas que se encontraban en mayor vulnerabilidad. Eso es una profunda negligencia de la que solamente ustedes cargarán con el peso moral de esa omisión. Segundo, se tiene no solamente que implementar la ayuda humanitaria de la llegada de alimentos, medicamentos, atención médica y atención a las personas que se quedaron sin vivienda, se tiene que implementar en las primeras horas, de acuerdo a los estándares internacionales, la planeación de cómo van a ubicar a estas personas. Y número tres importante, ¿qué sigue después del desastre? Es decir, México está obligado a la implementación, el seguimiento y la revisión de la política pública. ¿Cómo se tiene que hacer? A invertir dinero en prevención, preparación, resistencia y recuperación. Pero como no tienen la menor idea cómo se hace esta política pública, mejor vamos improvisando, vamos mintiendo desde la mañanera y vamos diciendo que tenemos las primeras soluciones, que es usar el dinero de un fideicomiso del Poder Judicial, en donde les tengo una noticia, aún y lo usaran lo más rápido posible, por ahí de marzo, abril o mayo, como dice la canción, para abril o para mayo, pudiéramos estar usando ese recurso, que aparte sería ilegal e inmoral. El Movimiento Ciudadano no nos vamos a desgastar diciéndoles lo mal que han hecho las cosas. Venimos a proponer. Número uno, instaurar a la prevedad el programa de empleo temporal para dar margen de maniobra a la población para abastecerse de lo esencial. Número dos, construcción de 10 hospitales, de 80 camas que incluyan consulta externa, tiempo de edificación de dos meses y medio, superficie a construir, 80 metros cuadrados por cama y ubicarlos en un estacionamiento de los hospitales existentes. Así, podríamos estar hablando que tiene voluntad del gobierno federal de que en el presupuesto de agresos de la federación de verdad vamos a implementar que el recurso de las mexicanas y mexicanos sea utilizado en la recuperación del pueblo de Guerrero. Construcción de albergues, instalación de plantas de reciclaje de materiales, plantas de generación eléctrica, convenio con las construcciones locales o nacionales, urge poner en operación las plantas de tratamiento de aguas residuales. Hoy, 700 a 800 mil habitantes hacen sus necesidades del modo en el que llegarán al mar. Convenía a los sindicatos fleteros el apoyo con camiones de volteo para recolección y traslado de escombros. A pesar de que hay información satelital, sobre todo Acapulco, con buena definición, es urgente hacer levantamientos puntuales con drones. Un momento, diputada oradora. Diputada Cecilia Márquez, ¿con qué objeto? De orden, presidenta. Adelante. Esta recomendación que da la diputada deberían de tomarlo con los habitantes de Tototlán, de Autlán, de Cihuatlán, donde no se presentó ningún elemento del gobierno del estado de Jalisco y si el ejército. No es una moción de orden. Continúe la oradora, por favor. Te agradezco, presidenta, porque me gusta muchísimo que la diputada Cecilia Márquez hable, porque solamente presume de su desconocimiento y profunda ignorancia. En Jalisco, los municipios de Tototlán, Cihuatlán, Cabo Corrientes, Puerto Vallarta… Diputada oradora, un momento, por favor. Diputada oradora, un momento. Diputada Cecilia Márquez, ¿con qué objeto? Por alusiones personales. Adelante, diputada. Lo que carece de terreno… Pero es como alusiones… No, perdón, perdón, un momento. Por alusiones, cuando termine la oradora su participación, le damos la palabra con muchísimo gusto. Gracias, diputada. Continúe la oradora, por favor. Gracias, presidenta. Esta interrupción a mí siempre me permite poderle aclarar a la diputada Márquez, que desconoce profundamente la política pública de Jalisco y solamente viene aquí a criticar sin conocimientos de lo que estamos haciendo. Antes de que llegara el huracán, se instalaron 40 albergues. Le pido concluir, diputada. Concluyo, presidenta. Solamente estoy contestando lo que la diputada Cecilia Márquez, que de nuevo estoy citando… La diputada Cecilia Márquez no le hizo una pregunta. Concluya, diputada. Sin fundamentos viene a hablar. Están instalados, desde antes de que llegara el huracán, 40 albergues de ayuda. Favor de concluir, diputada. Se están ayudando de forma directa a los habitantes con camas, agua, alimentos, ayuda humanitaria, cocinas por parte del DIF. Pero bueno, como no tiene conocimiento de lo que está hablando, vamos a dejar que la ignorancia hable si es que usted le da el uso de la voz. Gracias, diputada Mirza Flores Gómez.